Una dueña de casa identificada con las iniciales SAT de 44 años fue la víctima de un violento asalto en la comuna de Ñuñoa. Los hechos ocurrieron en este edificio ubicado en Ramón Cruz con Rodrigo de Araya, donde la mujer que iba saliendo de su departamento fue abordada por un delincuente que la forzó a puñetazos a volver al inmueble. Una vez al interior, el asaltante la arrastró del pelo, la amordazó y la golpeó con su cinturón. Luego procedió a buscar algo que robar. Momentos después y con un botín cercano a los 120 mil pesos en dinero y especies, el antisocial decidió quemar a su víctima con un cigarro en el tórax y dejarla encerrada en el baño. El hecho quedó en evidencia cuando el marido de la víctima regresó a su hogar. Yo llegué alrededor de las 2 y cuarto y me encontré con la situación. Yo entré, la puerta estaba junta, me llamó la atención porque nunca mantenemos la puerta junta. Entonces abro la puerta y encuentro todo esto patas para arriba. Yo no podía hablar, estaba en un estado de choque. Incluso yo me asusté mucho porque pensé lo peor porque yo me iba a acercar a ella y ella me rechazaba. La mujer fue trasladada hasta la posta 4 para constatar y atender sus lesiones. Por su parte, Carabineros inició un operativo para dar con el responsable del ataque, quien se dio a la fuga.